El Gobierno amplía el estado de alarma hasta finales del mes y los empresarios empiezan a reclamar ayudas para poder afrontar el cierre decretado. Comisiones Obreras pide al Gobierno de Castilla-La Mancha apoyo sobre todo para los autónomos y para los trabajadores afectados ya por los ERTE. En este periodo se fijan algún tipo de ayudas, de complementos económicos y salariales a esas prestaciones por desempleo que se van a hacer o que se van a empezar a producir en estos días. Los trabajadores necesitan de alguna manera una ayuda complementaria. También la pedimos para los pequeños autónomos y para las pymes o las micropymes, las pequeñas empresas. En Castilla-La Mancha se han aprobado ya más de 15.900 expedientes de regulación de empleo temporal. Son 76.600 trabajadores afectados. Albacete acumula 3.697 ERTE con más de 16.173 trabajadores afectados. La duración del ERTE debe ser la misma que la de la vigencia del estado de alarma declarado por el Gobierno y de las eventuales prórrogas o modificaciones que pudieran producirse. Por lo tanto, al finalizar este estado de alarma, el empresario debería de volver a contratarme. Y además tiene que mantener el empleo, salvaguardar el empleo durante los seis meses siguientes en los que el empresario no podría despedir. En la capital, el cierre total de las empresas no esenciales afecta sobre todo al polígono campollano. Antes muchos trabajaban a puerta cerrada. Desde ADECA, para el mes de abril ya han anunciado medidas. Y precisamente que este mes de abril lo vamos a ofrecer el hecho de no pagar la cuota del mes de abril voluntariamente. Nosotros en lugar de pasar los recibos al cargo el día 1, lo vamos a pasar el día 15. Y si alguien no desea pagar la cuota, pues simplemente porque le viene mal lo que sea, con comunicarlo, nosotros se la condonaremos y además no se retrasa. Se elimina ese gasto de su contabilidad durante el mes de abril. En Campollano se ha intensificado la presencia policial para evitar problemas añadidos a la situación derivados de la ausencia de trabajadores.